Otra lágrima, oh, solo lágrima Llegame a la escritura Como lágrima Vamos, solo lágrima, cuatro, tres Solo lágrima, Señor, que puedo ofrecerte Señor, Dios, no olvides de mí Apenas te, no te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas Just entre más y menos No, no te quedas No te quedas Te abrazo tu memoria Libre de amor Amor de mis animación Escúchame Líblame de esta aflicción Libre de amor Abrazo tu memoria Abrazo tu memoria Libre de amor Abrazo tu memoria El dueño es de sufrir, si en la integridad yo he hablado yo ante ti. Enseñame a confiar, tu rostro siempre buscar, dame fuerzas para que no existir. No, no te olvides de mi vida, yo ahora que abrazo en tu memoria, mi reventura, ancla de mi salvación. Escúchame, límame esta vencedora. No, no te olvides de mi salvación. 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 No, no te olvides de mi salvación.